Hola, buenos días, mi nombre es Analia, voy a estar en la vicedirección acompañando a la señora Alicia. Bueno, me voy a sacar el garbijo porque estoy sola. Este es un mensaje especialmente para las familias. Cuando ustedes traigan a sus hijos, los dejan formaditos en la línea que está pintada en la vereda. Es importante que ustedes se retiren o que se crucen a la vereda de enfrente. También es muy, muy importante que respeten el horario de entrada y de salida de cada uno de sus hijos. Esto está establecido por protocolo. Vamos a recordar qué es un protocolo. Un protocolo es un conjunto de normas, de reglas que están establecidas para ser cumplidas. Esas normas, esas reglas, tenemos que respetarlas sí o sí para poder transitar todo este año juntos en la escuela. Así que vale la pena que podamos intentarlo. Les dejo un cariño grande. Hola chiquis, soy la señora Noelia. Voy a estar este año a cargo de segundo, en la burbuja de segundo del turno mañana. Y bueno, quería recomendarles que no se olviden todos los días traer el barbijo. Recuerden que el barbijo lo tienen que usar toda la jornada escolar. Y también recuerden traer además un barbijo de repuesto, un barbijo de repuesto en la mochila, por las lujas que se les monje, les sucede algo al barbijo, para tenerlo de repuesto. Les mando un besote a todos y los esperamos. Hola chicos y chicas de la 77, yo soy Erika, seño de tecnología del séptimo. Hola, yo soy el profe Pablo, del turno tarde del primer grado. Cada vez que ingresemos a la escuela, nos van a tomar la temperatura. Hola chicos, yo soy la seña María Laura, del turno tarde. Voy a estar a cargo de las burbujas del sexto y séptimo en el área de lengua y de sociales. Les quería contar que todos los días cuando ingresemos a la escuela, vamos a tener un servicio de alcohol automático. Vamos a colocar una mano, con lo que sale de alcohol, nos vamos a respetar en ambas manos y ya quedamos salinizados e ingresamos. Recuerden que a los lados de la escuela van a encontrar un 3D cartel de día con alguna pasta vitalia que nos recordarán el protocolo. Cada vez que generan uno, los invito a leerla. Hola, soy la seña Nadia, de las burbujas del segundo, turno tarde. Y les voy a contar que tenemos jabón para lavarnos las manos cada vez que salimos del salón y salimos al recreo. Y antes de entrar al salón nos tenemos que lavar las manos. Y en el baño tenemos toallitas para secarnos. Les mando un beso muy grande y nos vemos pronto. Buenas tardes, yo soy Miriam, de Secretaría. Estoy acá para llevarlos en lo que ustedes necesiten. Tenemos estos paneles de separación para mantener el distanciamiento y cuidarnos. Pueden presentar todo lo que necesiten documentación, pedir los certificados, todo, pasándolos por debajo de esta apertura. Y bueno, los espero para llevarlos en esta conversación. Hola chicos, ¿cómo están? Nos vamos a presentar. Nosotros somos los profes de especiales. Mi nombre es Airmeto Rescazare. Soy la seña de Tecnologías. Turno tarde, reemplazante. Bueno, y en mi caso, ¿cómo les va a todos? Soy Bruno. Voy a reemplazar al profe Germán de Música por un tiempo. Y voy a tener a los chicos de segundo ciclo. Y bueno, en mi caso ya me conocen. Soy el profe Lisandro, de Música. Voy a darle música a los chicos del primer ciclo. A todos los chiquitos. Bueno, ahora les vamos a dejar un pequeño consejo. Les vamos a contar que tenemos acá los dispensers de alcohol y gel. En planta baja y en planta alta hay otro. Así que espero que recuerden lavarse las manos frecuentemente para respetar el protocolo, cuidarnos y cuidar al resto. No se olviden que nos vemos el miércoles 17. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, me voy a sacar el barbijo porque estoy acá sola. Así que no hay problema en este momento. Solo en este momento me presento. Yo soy Graciana. Soy la docente de turno mañana de tercero y de cuarto de ciencias sociales y de lengua. Les voy a contar que estamos en el patio, que es donde vamos a permanecer en el recreo. El patio, toda la superficie va a estar delimitada por burbujas. Quizás en el parque pudieron ver burbujas o ya estamos acostumbrados a las burbujas. Y cada año está dividido por burbujas. Así es como vamos a salir. Vamos a salir por burbujas y nos vamos a sentar cada grupo en una burbuja. Y no nos vamos a poder mezclar con otras burbujas, como hacíamos en el recreo que ya vamos a habituados. Bueno, por este tiempo vamos a permanecer en burbujas. Así que bueno, los esperamos. Hola chicos, ¿cómo están? Soy la señora Nor. Voy a estar a cargo de las burbujas de segundo grado en el turno mañana. Y quería contarles un poquito la distribución del salón con lo que se van a encontrar el primer día. Bueno, estamos a un metro y medio de distancia con nuestro compañero, con nuestro lugar que es únicamente nuestro, con todos los útiles que traemos, con nuestro alcohol, nuestra toallita. Por eso nuestro lugar debe estar cuidado, ordenado. Va a ser solamente nuestro. Así que quería decirles que los esperamos con mucha ansia. Ya nos vemos pronto. Un beso a todos. Un beso a todos.